Hoy me vine a León, donde se va a celebrar la heritería chiquita. ¡Canta alegría! ¡Canta alegría! ¡Feliz cumple! ¡Me da miedo a la pálvora! Viene la parte de los toros enguetados que son... ¡Uy! ¡Ya te han enseñado a ver! ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Asunción de María! Me acabas de dar mi primera gorra. ¡Me acabas de ver! ¡La Asunción de María! ¡La Asunción de María! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!